Bienvenido a su resumen informativo reporte Jalisco punto com con las noticias más importantes hasta el momento. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el capo sinaloense será presentado ante los tribunales de Nueva York. Secretaría de Salud investigará tratamiento para niños con cáncer en Veracruz. Pudiera integrarse un grupo de trabajo, de hecho, brigadas de trabajo y de investigación que se desplazaran al estado de Veracruz, concretamente o de manera inicial a Jalapa y que empezaran las investigaciones del caso. Enrique Peña Nieto anunció programa de revalidación de estudios en el extranjero. Y se simplificarán todos los trámites para facilitar la revalidación de los estudios cruzados fuera del país. Y ahí corresponderá a la Secretaría de Educación Pública particularmente determinar especialmente de qué países y en dónde es donde habrá una mayor esta certificación. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes busca conciliación con ejidatarios. Acordamos una reunión posterior para el día 27 y en esa reunión del día 27 nosotros hacemos un llamado también a nuestros compañeros del núcleo agrario de poder llegar a un acuerdo ya conciliatorio. Entraremos entonces en materia en ese momento del peso que tiene este avalúo sobre esta negociación y cuáles serían los diferentes escenarios. Ellos ya los conocen, como señaló el abogado Zamora, ellos tienen hasta 10 días que fenecen el próximo día 27 para presentar lo que a su derecho convenga ante las instancias correspondientes. Volcán de Colima registra explosión y escupe material incandescente. Protección Civil Jalisco invita a peregrinos que visiten San Juan de los Lagos, tomen precauciones en su recorrido. Policía Federal destruye más de 86 toneladas de marihuana en Jalisco. Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad. Manténgase informado en nuestras redes sociales todo el día, todos los días de lo que sucede en Jalisco, México y el mundo. Que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias!